No generalizo, pero había potentados que nunca pagaban impuestos, de ahora todos, casi todos, y esa es una contribución. ¿Por qué? Porque así tenemos finanzas públicas fuertes, aumenta nuestra recaudación, a ver si no pones lo de ayer de recaudación, nuestro peso fuerte, la inflación ya va a la baja, a diferencia de otros países, sigue costando menos la gasolina en México que en Estados Unidos, y esto se va entendiendo. Ahora que me reuní con 16 empresas estadounidenses, los acuerdos fueron muy importantes, con reglas claras. Esto sí, esto no. Y en lo que estamos de acuerdo, vámonos hacia adelante y ya vamos a presentarles el informe. Miles de millones de dólares de inversión para la reactivación de la economía y para la creación de empleo.